Misión y proyecto institucional ¿Sabías que la misión de la universidad corresponde con su tradición y objetivos? Bueno, antes que nada conozcamos cuál es la misión de nuestra universidad. La Universidad Pedagógica Nacional investiga. Produce y difunde conocimiento profesional de tipo disciplinar y educativo que en el marco de procesos pedagógicos y didácticos configura labores de docencia, investigación y proyección social. Su visión es la manera como ésta se proyecta, como líder en la producción de conocimiento y pensamientos educativos, pedagógicos y didácticos. Claro está que no podemos olvidar el PEI, o Proyecto Educativo Institucional, el cual se define como la carta de navegación de las instituciones educativas en donde se especifican, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento. Con la misión, la visión y el PEI se construye el PDI, o Plan de Desarrollo Institucional, que fija las políticas y orienta las acciones y procesos de la universidad, estableciendo metas e involucrando a la comunidad educativa. Sin embargo, para lograr las metas, debemos difundir la misión de la universidad aprovechando diferentes canales de comunicación, como medios digitales e impresos, actualizar el PEI y garantizar el papel de la universidad como asesora del Ministerio de Educación Nacional. Gracias por ver el video.